El gobierno de Cristina Fernández El gobierno de Cristina Fernández Que se ocupa de Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur Buenas tardes compañero Daniel Aquí estamos Alberto Rodríguez y Esteban Villalba ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien, muy bien Bueno, mira, para comenzar esta charla, esta conversación En estos últimos días hubo manifestaciones Que yo me permito de caracterizar de increíbles En esta época de la Argentina Que respaldan el colonialismo de Inglaterra Y niegan la soberanía argentina en Malvinas Y también en las Islas del Atlántico Sur Por supuesto Son las que expresaron Sabrina Agemech Candidata a diputada nacional por el PRO Cuya madrina es Patricia Bule La que quería poner en venta a las Malvinas Para comprar las vacunas Pfizer Y también se sumó Después, este, Beatriz Arno Ya con aires audioscientíficos, diríamos Y una serie de personajes de la cultura Entre comillas, pondría yo en un documento Que entre otros firman Romero, Zebrelli Kobadloff Novaro, etc. ¿Qué opinas de estas declaraciones? Bueno, realmente hay dos cuestiones Una, que claramente la mirada Es una mirada británica Respecto de la cuestión de Malvinas Pero lo que refleja en particular Las declaraciones Tanto de la candidata Como de garantizarlo Es ignorancia sobre el tema Es verdad que cada uno puede tener su propia opinión Pero hay cuestiones Que hay que tener en cuenta Cuando uno refleja su mirada Respecto de Malvinas Por ejemplo La primera es que no se trata De que hay un sector de la Argentina O hay algunos malvineros Como se señaló Que piensan que las Malvinas son argentinas Hay unanimidad La hubo en la constitución En el 94 Cuando se discutió Todas las fuerzas políticas Se interesan entregar en la ley El discurso en el momento En que se aprobó por aclamación Lo que se llama La disposición transitoria número uno De la constitución Fue el único tema Donde no hubo Muchas intervenciones Sino que todos coincidieron Que haya una sola intervención Porque respetaba el sentimiento De todas y todos los argentinos Lo mismo Lo mismo hubo unanimidad En el Congreso Cuando se votó Lo que se llamó La declaración de Ushua Y al respecto A la constitución argentina O el año pasado Cuando se votó La ampliación De la plataforma Constitucional Que por supuesto Incorpora también Ahí la región De Malvinas De Oshua Y al sur No es Que hay algunos argentinos Malvineros Sino que Claramente Es la nación argentina Es su constitución Y son todas las fuerzas políticas Hace un par de semanas Encontramos Una encuestadora Muy importante Preguntó sobre el tema De Malvinas Y era lejos Del tema Que el mayor concepto Tenía en Argentina Un segundo tema Es que Planteó También en esta intervención De Oshua Es que bueno Eso ocurrió La usurpación Ocurrió En el año 1830 Más o menos Y cuando todavía No teníamos Constitución Bueno Hay que recordarle Que ya había pasado El 25 de mayo De 1810 El 9 de julio El diría Ahí por lo tanto Era un país independiente Que tenía Sobre su territorio Es difícil Conoceréndose Que tenían Derecho A usurparnos Y a robarnos Meditarmente Una parte De nuestro territorio Porque Políticamente Podíamos no tener Constitución La verdad que Es una ignorancia Enorme Como también Demuestra Una ignorancia Enorme El hecho De plantear Que La geografía Es muy parecida A la de Escocia Bueno Más allá de que Ninguno de nosotros Vivo de algún pingo En la formación Escocia Hay que decir Que Las Malvinas Son un desprendimiento Geológico Hace millones de años De la Patagonia No es un desprendimiento Del Mar del Norte Sino de la Patagonia Y la tierra De las Malvinas Todos los estudios Que hay De la estructura Biológica De Malvinas Muestra Que es muy similar Absolutamente A lo que ocurre En la Patagonia Bueno Argentina Puede tener Varias noches Y muy parecida Y muy parecido A los altos suizos No se nos ocurriría Decir que Esa es Una de las razones Por las cuales Una parte de Suiza Debería Partencer A nuestro territorio Pero lo que quiero decir Es que Lo que se señala También En alguna De esas intervenciones Es que Bueno Estamos hablando De un territorio Relativamente pequeño No es así Estamos hablando De un territorio Cuando sumamos Malvinas Georgia San Luis del Sur Y los espacios Marítimos circundantes Que es 10 veces Más grande Que el Reino Unido Entonces Hay que tener en cuenta Que estamos hablando De zonas muy ricas Muy ricas En pesca Muy ricas En petróleo Muy ricas En biodiversidad En minerales Y que Sin lugar a dudas Por eso Reino Unido Y por La proximidad A la Antártida Y el control De El pasaje Entre el Atlántico Y el Pacífico Quiere tener Una base militar Enorme Y legal Totalmente legal Este Colocada allí No es La Argentina Es legal Y que Reino Unido Tiene que negociar Son todas las naciones Del mundo En la Asamblea General De Naciones Unidas Claro Este Además Hay un elemento Más Permitidme El 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 colonialismo Hoy En el mundo Hay una Pero Una Una mayoría Abrumadora Ya Este Que Repudia Esa época Colonial Donde determinados Países centrales Se Apoderaron De Territorios enteros Diríamos Incluso Hoy Que son Enormes Países ¿No? Y sin lugar a duda Cuando vos mirás El mapa Posterior a la segunda guerra mundial Había todavía 60 países Que eran coloniales Cuando mirás A principios Del siglo 20 La mitad De la humanidad Era colonia Y esa mitad Que era colonia Había sido Dominada Conquistada O juzgada Como fue en su momento El continente americano Por los intereses De la grande metrópolis Que eran Principalmente En algunos casos Llevarse los recursos naturales Y en otros casos Como Reino Unido Llevarse los hombres Y las mujeres Para que trabajen Como esclavos Para eso Estuvo el colonialismo Así es Y para eso Y por eso Mataron Y se jugaron A millones y millones De personas Los que defienden Al colonialismo En última instancia Están planteando Que eso No era tan malo Pero hay que decirlo Eran Tráficos De esclavos Hoy en día Todavía Las naciones Centroamericanas Por ejemplo Le mandan A la Reino Unido Invenciaciones Enormes Por haber Justamente Hecho trabajar Esclavizadamente De haber matado A millones Y millones De personas Simplemente Porque tenían Más poder militar Porque tenían Más poder militar También Invadieron Y conquistaron Las Malvinas Bueno En ese sentido Nuestro continente Cuando hablamos De América Latina Fue colonizado En ese caso Por España Y el genocidio Fue brutal ¿No? Sí Por eso Reivindicamos La independencia De los países De América Latina Por eso En la herencia Que tuvimos De los territorios Españoles En América Latina Entrán justamente Las Malvinas Nos heredamos Las Malvinas Hubo 32 gobernadores Españoles Y por eso Y por eso Le damos Las Malvinas Claro Te saludamos Nos vas a Permitir Me parece Compañero Filmus Que nos dirigimos De esta manera Como compañero Filmus En la En la Prosecución De la entrevista Para Requerirte Acerca De iniciativas Muy concretas Que se han Efectuado Una Que impulsa La secretaría Que usted preside Este Que promociona Un concurso De murales Que se denomina Mi Club Y Malvinas De que se trata Concretamente Bueno Hemos estado Recorriendo La Argentina Este Sabiendo que La forma De transmitir De una generación A otra La pasión Y la vocación De soberanía Por Malvinas Tiene que ver Con el papel Que juega la escuela Y también Los clubes De barrio Los clubes De barrio Donde los chicos Y los jóvenes Acuden Como uno De los espacios De socialización Más importante Entonces La asociación De clubes De barrio Se unió Al trabajo De la secretaría Y propuso Y lo estamos Haciendo Concursos De murales Para que En todas las canchas De los clubes Hubiera un mural Respecto De Malvinas En algunos casos Respecto En homenaje A los excombatientes Que se los merecen Tanto En otros Incluso Muchos Vinculados A Diego Maradona Y también A su vocación Respecto De la soberanía Pero bueno Esta semana Estuvimos En el Deportivo Maradona En Nueva Chicago Hablando De los que están Acá cerca Hemos estado En Te diría No menos De 20 clubes Inaugurando Murales Que son parte De este concurso Y la verdad Es que Nos emociona Mucho Ver que Los chicos Cuando van a jugar Preguntan Que es eso Por qué está allí Y Los adultos Tenemos la responsabilidad De transmitirles Entonces Los valores Y los conocimientos Que tienen que ver Con la soberanía Malvinas Actúan como disparadores Estos murales Concretamente Entonces Totalmente Sí 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 Estuvimos en San Martín Con el intendente Esta semana Este En un club Lindísimo Y allí La verdad Que los mismos chicos Que estaban allí Viendo Ahí han puesto Malvinas El mapa De la Argentina Bicontinental A Messi Y a Maradona Entonces Eso invitaba A dialogar Sobre La Argentina Y Y cómo Nosotros Trabajamos Eso Desde muy Temprana Edad Claro Hay un hilo Pero Vamos a tratar De referirnos A la otra Iniciativa Y en este caso También Con un hilo Conductor Me parece Que las une Una capacitación Sobre la cuestión De Malvinas Para 3.000 Docentes En conjunto Entiendo Con el vice Gobernador De Corrientes Este compañero Es otro De los trabajos Que hacemos También Estamos haciendo Un concurso Muy importante En varios países Sobre el tema De la Antártida Que es un tema Que nos Interesa Muchísimo Pero en este caso El vice Gobernador Canteros Candidato Intendente De Corrientes En este momento Tuvo la iniciativa De convocar A docentes Se inscribieron Más de 3.500 Nosotros pensamos Un pequeño curso Acabamos de terminar Uno también Con la Universidad De Buenos Aires Y el sindicato De docentes De la Universidad De Buenos Aires Y hemos hecho Por todo el país Insisto Nuestro trabajo En la Secretaría Tiene Como dos miradas Una en el exterior Para que todos Los organismos multilaterales Apoyen a la Argentina En el reclamo Y otra en el interno Que tiene que ver Con la posibilidad De difundir Y como señalaba antes Una fiesta Que tiene 188 años En el reclamo De Malvidad Se da permanente Y se transmita De generación En generación Habría que proponerle A esta muchacha Sabrina Arcemeche A Patricia Burri A Beatriz Arlo Podemos hacer Un curso especial Para ella ¿No? Lo doy como un toque Un toque un poco Para quitarle Importancia De esto que dije ¿No? Sí Por lo que decías vos Antes Hay una parte Que es ignorancia Y otra parte Que aunque Comprendan Entiendan Y aprendan Se ponen siempre Del lado De los colonizadores ¿No? Eso sí Entonces Se justifica Mirando Teniendo una mirada Eurocéntrica Se justifica Cualquier tipo De dominación Y no se entiende El tema De la soberanía En el fondo Que es que los países Puedan ejercer Realmente Su designio Sobre todo Su territorio Y también En las decisiones Políticas Digamos ¿No? Que un país Sea soberano Implica que Bueno No tenga una deuda Externa Que lo condicione Que no dependa Científica Tecnolásicamente De los países Centrales Eso me parece Que es algo Que debieran Tener presente Quienes se dedican Al tema De la cultura O al tema De la ciencia Ajá Bueno Mirá Sabemos que Vos estás Ocupado Ahora en un rato Que tenés Una reunión Pero No queríamos Dejar pasar La oportunidad De esta Comunicación En la radio En el programa Nuestro De la Asociación Taxista De Capital De destacar Y agradecerte Enormemente En nombre De todos Los taxistas Y en particular De nuestra ATC Por la Por el trabajo Que hiciste Por la elaboración Del 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 proyecto Con el que Colaboramos Que presentaste Para sacarle Los impuestos Nacionales A la adquisición De autos Cero kilómetros Para uso taxi Proyecto Que si bien No fue tratado En ese momento En diputados Por la relación De fuerza En esa cámara Vos seguiste Impulsando Y fue nuevamente Incorporado Por la diputada Del frente de todos Mara Brauer ¿No? A quien queremos Destacar también Y además Quiero agregarle La actitud Porque Tu actitud Nos terminó Allí A pesar De tu responsabilidad De tus ocupaciones En la En la nueva tarea Que te dieron Que te dio el gobierno De Alberto Fernández Y de Cristina Kirchner En relación A la lucha Por la soberanía En Malvinas Nos volviste A dar una mano En gestiones Ante el Ministerio De Economía Para que Se le dé Vía libre Diríamos A este A este proyecto Cuestión que se Marete En una última reunión Que tuvimos Desde el frente De unidad taxista Con funcionarios De este ministerio Donde estuvo La compañera Mara Brauer Donde estuvo Creo que la compañera Penaca También Y un asesor Del diputado Carlos Gela Así que Queríamos expresarlo Al aire Esto Porque Realmente Nos satisface Enormemente Poder decirlo Te agradezco Muchísimo Y bueno Pueden contar Siempre conmigo También estuvimos La semana pasada Reunidos Con algunos dirigentes De la asociación Trabajando Para que La Secretaría de Energía Darío Martínez Con quien hablamos En ese momento Los reciba Para discutir Un tema Que Provoca angustia Y provocan preocupación Que es la suba De los precios De los combustibles Fundamentalmente Así es Así que Estamos trabajando Para que Se pueda hacer Esa reunión Y como fue La verdad que Por suerte Muy muy fructífera La que hubo en economía Y se va a poder avanzar En el proyecto de ley Que Macri Impidió En aquel momento Que pudiéramos Dar un paso adelante Hoy en día Me parece que Están las condiciones Para que Eso suceda Y que Realmente Este Al alcance De muchos más Compañeros taxistas La posibilidad De acceder El cero kilómetro Pero también Que en el trabajo cotidiano En medio de esta crisis Y las dificultades Que pasamos todos Haya Alguna actitud particular Respecto al precio De los combustibles Y de los taxistas Que Lo tienen Que Como un insumo De trabajo Impresentible Que lo golpea Fuertemente Por último Respondiendo Al compromiso Del compañero De liberarte Pero Esto Último Puntual Desde un punto De vista Más general Y más particular Hacia la actividad Del taxi ¿Cuál sería El mensaje Compañero Como para Sumar Al titánico Trabajo Que se desarrolla Desde la Secretaría Que usted Preside En esto De difundir La causa Madrina Madrina Bueno La verdad Es que Ustedes no se Recuerdan Cuando me tocó Ser ministro De educación Estoy hablando Hace 15 años Más o menos Nosotros hicimos Incluso una campaña Con los taxistas Difundiendo la lectura Y haciendo cuentos Imprimiendo cuentos Del misterio Educación Para que los taxistas Le den a sus pasajeros Para que se lleven A la casa Porque consideramos Que la lectura Era muy importante Podríamos hacer Sin duda Algún tipo De folleto Que explique Por qué las malvinas Son argentinas Y que cada uno En el taxi Cuando sube Un pasajero Para que se lo lleve Y lo pueda leer Cuando escuche Opiniones Como las que hemos Escuchado estos días Tenga las herramientas Necesarias Para poder Discutir Y conocer No solo el sentimiento Porque el sentimiento Hacia los excompatientes El sentimiento Hacia malvinas El sentimiento De soberanía Lo tenemos todos También tener Los argumentos Necesitarios Para hacer esa discusión Muy bien Daniel Mirá Yo me comprometo Ya desde aquí Estoy seguro Que el conjunto De los compañeros Y más amplio El conjunto De las organizaciones Se va a poner A disposición Para esta Para esta iniciativa No tengas ninguna duda Bueno Recordaremos En este momento Que la iniciativa Sucede Esta audición De radio Y charlando con ustedes Está bien No hay problema Bueno Un gran abrazo Un gran abrazo Igualmente Y nuestro reconocimiento Nuevamente Bueno Hasta siempre Un saludo Un saludo a todas las compañeras Y compañeros Taxistas Que la verdad Que se rompen el lomo Para llevar Todos los días A la casa La posibilidad De En momentos tan difíciles Como este La posibilidad De que la familia Sobrevive Tenga las condiciones Y tenga las condiciones Para vivir dignamente Así que abrazo A todos Taxistas De la ciudad Y del país Que nos están escuchando Sí señor Sí, sí Muchísimas gracias Hasta siempre Compañero Un saludo a todas las compañeras Un saludo a todos Un saludo a todos Gracias.